muy buenas chicos bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a abrir unos cuantos paquetes del trading card online y bueno a ver si toca algo guay vamos a empezar por uno de estos que sólo tenemos un paquetillo vamos a empezar por aquí magmar, cosmog, bidouf, pikachu, muna, oranguru, show the blame, campanon sorredecedora, yanmega y frostlass, holo, está chulo la verdad vamos al siguiente, este lo vamos a hacer de otra forma porque si no se escucha el trompeteo ese de la batería ya es infernal, así que voy a abrir esto ya de entrada pam, a ver, gx este, metapod, superball, artrix, ratiquita lola, macuguita, snubull, ratatada lola, sandile, piggyback y la energía ok pero bueno ya, el primer gx si vamos a ver si vamos a ver visión 3, bueno, visión 3, que me lió a leer y se me olvida que estoy grabando modelo, energía de lucha, piedra, bueno de piedra, shako, dynamo, globopus, wubat, tailo, charmander y la energía de estos se compró súper pocos de oscuridad incandescente, estos tenemos súper pocos seguro que salen muchas nuevas ahora no saldrá ninguna ah, sí, te lo dije te van a sumar todas uh, qué guapa ah, está guay fletchinder vibraba capa de dureza pueblo crampón taclet jigglypuff trapinch paras y larvitar vamos al siguiente, cielos evolutivos testón, nos viene una caja de camino o sea que tendremos un opening de la caja en vivo y luego de los códigos aquí, en el online smergle ribbon b galería comercial herdeer pyro fletching scraggy hipopotas timpole litleo y energía de fuego listo lo siguiente de estos tenemos dos paquetes destinos brillantes, tenemos 11 a ver si ahí sale algo guay corbinate roselia caramelo raro rabut berto mincino sobel blip pack baltoy y wulu venga va, este voy a esperar al final para darle un poco de emoción jumper jumper xilicobra xilicobra miauz de galar xilipir wulu linum de galar interruptor de energía b sharp chinchu y lapras está chula para que con el trompeteo que hemos soportado ya podría haber sido una v o una gx por lo menos venga vamos al lío a ver si aquí toca algo más guay este te gusta que esta edición tiene te iba a decir esta edición tiene mazo de pokémon b y y y b max bueno morpico b float shell toalla del team gel toki tropius morpico spinarack whistle roulette y trapping vamos al siguiente aquí va a haber más suerte ya verás van a tocar unos cuantos que chulo dreadnought coffin en reverse float shell luxio espadosidad roulette trapping snom brookie y spinarack nice ya va otro te lo dije greedens v que mono está guay la verdad rotom en reverse el de gos tartrix luxio chuto eevee horsey cacnea shinks y energía de rayo que cae otro lo sabía pam oh buenísimo variocolor hatena y pam que bueno y crobat está guapísima esta carta me la ponen un montón además online la usa muchísima gente bueno vamos al lío crobat b hatena toalla del team yell toaki tropius spinarack snom grookie eevee y morpico recomiendo mucho esta edición porque tiene muchísimas cartas b hay ediciones que tienen más y ediciones que tienen menos esta tiene un montón otra que cae pam dreadnought en reverse y ah bueno manafi de esta tenemos dos copias si de esta tenemos dos copias en real rotom espada oxidada flotsel shinx brawlett eevee morpico y huizel y huizel bueno deciduai si también dos veces en carta pero es buenísima evita todo el daño de los v y los gx de los ataques es la leche bueno deciduai rawlett toaki toaki volifacio tropius snom grookie eevee morpico y chute y chute vamos a ver más quedan otros cuatro después de este otro pero es que encima yo ya tenía uno creo pues uno este es el segundo no puede que no yo creo que si será de otra forma si rawlett cramorant volifacio dartrix snom coffin cacnia tarapinch gosiflower y energía de agua aquí se huele algo bueno relaboom en reverse y relaboom en hollow bueno no está mal relaboom escudo oxidado rotom cramorant morpico cacnia chute spinorak y kufant ya son todas repes esta es nueva yanmega tartrix el de gos tropius luxio spinorak snom crookie eevee morpico y energía de fuego penúltimo paquete venga va dame otro y zarude pero me flipa este pokemon esto es uno de mis pokemon preferidos después de la película que es un peliculón si no lo habéis visto ¿cómo se llama? es como encuentro salvaje ¿no? algo del rollo en netflix está chavales y si no lo habéis visto la recomiendo pero vamos y los que seáis un poco sentimentales como yo os vais a inflar a llorar pero aún así la vais a gozar es un peliculón así que bueno zarude dada para los que hayáis visto la película morpico escudo oxidado toalla del team gel el de gos cacnea kufant eevee buizel y yanma y por último venga va ese charizard creo que aquí hay un charizard de b max en esta edición no luxray pero bueno mola mucho el hollow tropius en revés escudo oxidado el de gos darterix trapinch roulette chuto morpico y coffin ok chicos pues hasta aquí la entrega de hoy espero que os haya gustado y si no habéis visto nuestro canal y sois nuevos mirad porque también tenemos apertura de cartas originales y luego esto los códigos pues los abrimos aquí en el online así que os dejaremos una un link en la descripción de este vídeo por si no habéis visto esos vídeos y bueno si no estáis suscritos ya suscribiros a nuestro canal y lanzarle una buena pokeball a ese like nos vemos adiós adiós Gracias.